De mi compa Sergio Romo, a que es en el radar mi compa Sergio Romo soy de pila, es el nombre que me dieron Nacido un mexicano, a la vida me trajeron Molinos 13 compa y saludos pa' mi barrio En busca de mis sueños, nave esté pa'l otro lado Yo no olvido de donde vengo, ni la tierra de mis padres Mi origen y mi patria, esa la llevo en la sangre En Texas, Cleveland y hasta Michigan, Detroit Puro 35 Norte, por allá les caigo yo De Los Ángeles mi compa, nos vamos pa' Nueva York Arriba de la troca, puro gallo tricolor Me miran manejando, hay por el frío y 40 Las millas devorando, compa, ya perdí la cuenta Mis sonrises pa' la vida, por todo lo que me da Unas cheves heladas, hay nomás pa' festejar No me late presumir, ni tampoco ser culero Prefiero lo sincero, la amistad es lo primero Todos vamos pa' la tumba, para que envidiera a nadie Aquí tengo con queso y power para rifarme Cada vez que me despierto, lo vivo como el final Ánimos chingones, ahí estamos pa' jalar Soy con Dios agradecido, el mucho me ha bendecido Mis hijos y mi esposa, tantas cosas que he tenido Al estilo ranchero, a la hora de la chinga No más ponme dondeada, y eso le pido al de arriba Ni ha tenido ni traidor, no me gusta ser ojete Aquel que me salude más, vale que me respete Tengo brazo, béisbolista, yo me lo chingo en caliente Si no piensa rifarse, es mejor que no se aviente Muchos tiran mucha labia, para que se comprometen Están peor que las viejas, yo no sé qué es lo que sienten Un saludo pa'l traidor, que se fue y me dio la espalda No más me vio pa' abajo y vi como se alejaba La lealtad, escuche bien, es un código de honor No salga con mamadas y esto va de corazón Con el checo mi compadre es al estilo homerun Saludos a mi equipo, ese es el más chingó Mis sonrisas pa' la vida, por todo lo que me da Unas cheves heladas, hay no más pa' festejar No me late presumir, ni tampoco ser culero Prefiero lo sincero, la amistad es lo primero Todos vamos pa' la tumba, para que envidiera a nadie Aquí tengo con peso y power para rifarme Cada vez que me despierto lo vivo como el final Ánimos chingones, ahí estamos pa' jalar Descanse en paz, José de Jesús Romo, mi carnal Felicidad pa' mis hermanos, mis mejores deseos para ellos Saludos especiales a mi esposa Yesa Gracias por su lealtad y por las vidas de mis hijos También saludos a Jesús Dueñas Demérito San José del Río Aguascalientes Que siempre me acompaña donde quiera que voy A mi carnal el gordo, que es el gallero Y el mero chingón de molinos A Rosa, mi jefita, y Sergio, mi jefito A Luis Romo, que radica en Cleveland, Texas Y a mi carnal Jorge, el Tokio A Silve, Chuy, Eras Y Citos, que radican en Michigan, Detroit A Silverio, que mueve carga en sus trailers Con toda la Unión Americana A Ricky, que radica en Houston, Texas A mi compadre Cholo, de la colonia Calles Almanis de Rincón Y toda la banda de la MLS Que se la dedican a la chanda Dios, soy fuera el último día de mi existencia Bendice a mi familia Dales la fortaleza donde quiera que estén ellos Y gracias por las oportunidades que nos has dado Día con día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!